Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Sandra. Muchas gracias, Susana. Bueno, espero que todos se escuchen bien. Voy a tratar de hablar lo más pegada al micrófono que pueda para tratar de minimizar un poco el sonido ambiente. ¿Sí? Genial, si se escucha bien, genial. Lo que no veo acá es para pasar las diapositivas, las flechitas. No me aparecen. Cualquier cosa, si yo te pido, ¿me las pasas? No hay problema. Ah, perfecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de que mi voz se escuche en tantos y tantos lugares. Como dijo Susana en mi presentación, mi trabajo en la actualidad tiene más que ver con la lactancia materna que con cualquier otra cosa. Me dedico a la asistencia, pero también me dedico muy intensamente a trabajar en docencia. Trabajo en docencia con alumnas de la carrera de obstetricia y trabajo también con y para mis colegas. Entonces, el objetivo de esta presentación tiene que ver con hacer un poco de foco, poner un poco la atención en el valor enorme que tiene la lactancia materna en nuestra actividad, y en la actualidad y resaltar justamente el rol más que relevante que tienen la promoción y en el apoyo a las mujeres y sus familias cuando buscan lograr sus objetivos de lactancia. De manera tal que la lactancia es un tema sumamente actual, sumamente importante, dado que la mayoría de los países, no todos, pero la mayoría, tiene tasas de lactancia materna que necesitan mejorarse. De manera que el compromiso de las parteras, de los matrones, voy a decir parteras siempre, pero refiriéndome a todas las maneras de ejercer la profesión y a todos los géneros que pueden ejercer la profesión. El rol de las parteras en esta etapa tan crítica de la instalación y el establecimiento de la lactancia es sumamente relevante. Quería empezar revisando y repasando un poco la definición internacional de la partera. En qué parte de la definición de nuestro rol aparece que estamos dedicadas a optimizar los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales del parto y de los primeros momentos de la vida del recién nacido. Las parteras trabajan en colaboración con las mujeres, respetando las circunstancias y las opiniones y las decisiones individuales de cada una de ellas. El modelo de cuidado de las parteras está basado en el respeto por la dignidad humana, la compasión y la promoción de los derechos humanos para todas las personas. Justamente el lema de este día internacional de las parteras, los derechos específicamente de las mujeres en particular. Las parteras favorecen la capacidad personal de las mujeres, no solamente para cuidar de ellas mismas, sino de sus familias. Las parteras trabajan en colaboración con colegas y otros profesionales sanitarios según sea necesario para proporcionar un cuidado holístico, un cuidado integral que satisfaga las necesidades individuales de cada mujer. La partería promueve y apoya los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, respetando la diversidad cultural y ética. La partería reconoce el derecho a la autodeterminación, brinda un cuidado respetuoso, personalizado, continuo y de ninguna manera autoritario. El cuidado de la salud no solamente abarca los derechos de las mujeres, los derechos de las familias, sino también y en particular los derechos de los recién nacidos. En el año 2016 justamente la ONU reconoce a la lactancia materna como un derecho humano, incluyéndolo en la categoría del derecho a una alimentación de calidad y al desarrollo. Sin embargo, a nivel global, en la actualidad solo uno de cada tres bebés recibe lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Dentro de lo que son las competencias y la redacción de las competencias esenciales de las parteras publicadas a fines del año pasado y principios de este, en enero de 2019, lo que podemos ver es una descripción bien clara de cómo las parteras tenemos dentro de lo que son nuestras competencias esenciales la promoción y el apoyo a la lactancia materna. Lo que comporta determinados, el poder dar cuenta de determinados conocimientos y de determinadas habilidades básicas. La promoción de la lactancia materna es entonces una competencia básica asociada o que se encuentra dentro de la categoría del cuidado continuo en las mujeres y los recién nacidos. Podríamos decir, si repasamos la lista de conocimientos, que son conocimientos básicos, no solamente para las parteras, sino también para todos los profesionales de salud. Cualquier profesional de salud, sea cual sea su especialidad o su área de trabajo, puede entrar en contacto con una mujer en la etapa de lactancia. Y tiene que tener un conocimiento adecuada como para poder orientarla dentro de su dificultad o de su padecimiento para poder sostener la lactancia exclusiva siempre que sea posible y continuada. Y hay que repasar las competencias esenciales nunca está de más y siempre nos ayuda a orientarnos y a no perder el foco del objetivo de nuestra asistencia. Seguramente entre quienes me escuchan hay parteras viviendo realidades muy, muy diferentes. De hecho, algo a lo que me voy a referir y mucho es a la importancia de la continuidad de cuidados y el medio en donde yo me desempeño no la garantiza. El rol de las parteras empieza con el cuidado integral del embarazo y podemos llevarlo más adelante, a la etapa preconcepcional incluso. La protección y el respeto por la fisiología del parto son muy importantes para la lactancia posterior. La lactancia está muy vinculada al cuidado de la fisiología del parto. El parto es el cimiento de la lactancia. Lo cual hace que las parteras, en cuanto a la promoción y al apoyo de la lactancia, estamos presentes en momentos de la vida, en momentos del proceso reproductivo que no tienen igual en otras profesiones. El rol de la partera es tan tan específico y está tan asociado a la protección de los procesos fisiológicos que no hay otra profesión que se encuentre en un lugar más oportuno para proteger la fisiología y evitar el inicio y el establecimiento de la lactancia. La lactancia materna es una parte integral del proceso reproductivo con implicancias importantes para la salud de las mamás y de los recién nacidos. Las parteras hacemos el cuidado integral del embarazo, asistimos en el trabajo de parto y en el parto. Somos quienes estamos al lado de las mamás y de los bebés en el momento del postparto inmediato, en el contacto piel a piel ininterrumpido. Somos las que podemos hacer promoción efectiva y personalizada de la lactancia materna desde la etapa prenatal y bien avanzada a la etapa postnatal. También brindamos apoyo y contención en el puerperio, una etapa muy solitaria, creo que casi casi en todos los sistemas de asistencia, salvo por algunas puntuales excepciones. También damos pautas de crianza y de cuidado de los recién nacidos. Cuando tenemos la suerte de ejercer promoviendo cuidados continuos, estaremos dando una asistencia de alta calidad, efectiva, segura, centrada en la mujer y su familia y absolutamente basada en la evidencia. De manera tal que el rol de la partera, cuando la continuidad de cuidado es posible, hace que la partera pueda ser una parte sumamente importante de toda la cadena efectiva de apoyo necesaria para sostener la lactancia materna en el tiempo. Siempre tengamos presente que los beneficios de la lactancia tienen que ver con la exclusividad y con la duración de la misma. Entonces no basta solamente con favorecer el inicio de la lactancia, sino que es necesario brindar un apoyo sostenido a lo largo de los primeros seis meses, como para poder hacer realidad la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. Y después poder continuarla cuando se presentan desafíos a lo largo de por lo menos los primeros dos años de vida, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir que las parteras podemos hacer un aporte muy importante al logro de los objetivos de lactancia de las mujeres en particular y al logro de los objetivos de lactancia de las comunidades que necesitan cumplir con determinadas metas en salud, que se benefician de cumplir con determinadas metas en salud. Tal vez un buen ejemplo sean los objetivos de la lactancia de las mujeres. Una imagen, ahí vale mucho más que mil palabras. Las parteras somos el profesional de salud que tiene más probabilidad de poder propiciar lo que se ve en la imagen, que mamá y bebé no se separen en ningún momento del proceso y que el bebé pueda disfrutar de estar en contacto piel a piel inmediato después del nacimiento, que el bebé pueda estar en su hábitat. ¿Qué muestran los resultados de algunos estudios relevantes? Fíjense las conclusiones. Lo vamos a hacer rápido porque así tenemos tiempo de desarrollar otras ideas. La continuidad en el cuidado postparto, incrementado con apoyo profesional individualizado, iniciado en el hospital y continuado en la comunidad, incrementa significativamente la duración de la lactancia. Los resultados enfatizan la importancia de las habilidades de comunicación centradas en las personas y de los vínculos en el apoyo a las madres que amamantan. Los sistemas organizacionales y los servicios que facilitan la continuidad del cuidador, por ejemplo, la continuidad de cuidado de las parteras o los modelos de apoyo entre pares, tienen más probabilidades de ser auténticamente presentes, de estar auténticamente presentes para las mujeres. Los sistemas que facilitan la continuidad del cuidado y el tiempo dedicado a la mujer como el modelo de continuidad de cuidado de las parteras pueden facilitar más probablemente la presencia auténtica de un profesional empático y responsivo hacia las necesidades de las madres. Es decir, las madres entran en contacto con las parteras y las parteras son sus principales proveedores de salud en muchos sistemas alrededor del mundo y son los sistemas que dan y que muestran mejores resultados perinatales. De manera que, gracias a la continuidad de cuidado, la partera puede ser un agente o un eslabón muy importante en la cadena efectiva de apoyo a la lactancia extrusiva. Ahora, dentro de las competencias habla la ICM de que las parteras brindamos cuidado holístico. ¿Qué quiere decir que brindamos un cuidado holístico? Holístico, holismo viene de holos que significa todo. El holismo reconoce al cuerpo como un sistema complejo, como un sistema de energía conectado con otros sistemas de energía. El holismo huye de la visión estrecha, podríamos decir, que ve al cuerpo como una máquina que centra todas las intervenciones en el cuerpo. Sino que reconoce al cuerpo como incorporado en la mente y viceversa. El cuerpo es la mente, la mente es el cuerpo. Y dentro de las distintas esferas que podemos tener en cuenta en la existencia de una mujer embarazada o de una puérpera, está no solamente el cuerpo y la mente, sino sus emociones, su espíritu y el medio ambiente. Trabajar sobre los pensamientos, los sentimientos, el alma, podríamos decir, si tomamos la dimensión espiritual. Y cómo se manifiestan físicamente en el cuerpo, tenemos una idea mucho más completa, mucho más integral de lo que significa atravesar un embarazo, de lo que significa el puerperio, de lo que significa involucrarse íntegramente en la lactancia. Y el medio ambiente en esto tiene un rol fundamental, ¿sí? Gordon dice que la medicina holística utiliza primero aquellas modalidades que son menos perjudiciales. Trabaja con la gente en su contexto y crea otras clases de contextos sanadores. Ve a cada persona como única y comprende la dimensión espiritual del cuidado de la salud, así como también el desenvolvimiento de la vida de cada persona. Cada persona es un mundo en sí misma con sus particularidades y el cuidado holístico requiere que podamos dedicarnos a comprender o tratar, aunque sea, de comprender y de tener en cuenta esas particularidades. Las parteras que ejercemos, a las cuales nos toca ejercer en este tiempo, tenemos muchas veces que movernos entre distintos paradigmas. Este mural a mí siempre me recuerda a eso, por eso lo traigo. Este mural es un mural de Diego Rivera, está en el Hospital de la Raza, se llama El Pueblo en Demanda de Salud. Lo que hizo Diego Rivera, lo que hace, lo que podía dar para analizar de una manera muy, muy profunda, nos vamos a centrar solamente en lo que tiene que ver con la asistencia del nacimiento, pero Diego Rivera hace como un paralelismo social y mitológico de las medicinas prehispánicas y la medicina contemporánea. A la derecha de su pantalla tienen la parte del mural dedicado a la medicina prehispánica y a la izquierda a la medicina actual. Fíjense cómo a primera vista lo que impresionan son distintos colores, distintas líneas. Uno tiene más líneas curvas, más colores del tono del amarillo y el marrón, y el otro tiene unas líneas más rectas, más frías, si quieren, de alguna manera. En el centro de este mural está la diosa, la gran paridora, que se consideraba la diosa de la sexualidad, pero también la diosa de la renovación y de la reintegración de la energía en la vida. Hacemos un poco de zoom en el cuadro, vamos a poder ver las partes en las que Diego Rivera representa a la medicina contemporánea, a la medicina moderna, en la forma de una cesárea, el color blanco, las líneas rectas, las líneas verticales y horizontales. Y por otro lado, en la medicina prehispánica, lo que se muestra de alguna manera es el ritual del parto, el acompañamiento, la asistencia, la madre que tiende la mano como para recibir a su bebé. A mí me resulta una representación muy gráfica del desafío de lograr una práctica holística, y a la vez basada en evidencia, de tomar lo mejor de cada cosmovisión, que muchas veces representa para las parteras movernos entre paradigmas completamente diferentes, con lo complejo que puede llegar a resultar. Lo que Roby Davis Floyd define como el ejercicio de la partería postmoderna, la partera que toma lo mejor de cada sistema de conocimiento. El parto, decíamos, es el cimiento de la lactancia. Diane Wissinger decía, el parto es la clave. Diane Wissinger es una consultora de lactancia muy reconocida por sus aportes al conocimiento en la práctica de la lactancia materna. Y escribió una vez un artículo que se llama El parto es la clave, en inglés, birth is key. Ella decía que las tasas de lactancia no aumentaban, en general, a nivel global, porque todos los recursos estaban puestos en trabajar en lo que pasaba después del parto o antes, en la información previa o en el apoyo posterior. Y ella decía, nos estamos olvidando de un punto importantísimo, que es el parto. Un parto natural libera el potencial para amamantar y mucho más. La lactancia no es el problema, sino que es el parto. Uno de mis primeros trabajos fue en una clínica en donde el 70 o más de los partos eran partos por cesárea, más del 70%. Y había muchísimas mujeres que tenían problemas con la lactancia, y el problema no era la lactancia. El problema tiene que ver con la excesiva medicalización del parto, con la intervención muchas veces innecesaria que se realiza sobre el trabajo de parto y el parto, la interrupción de la fisiología. Y Diane Wissinger dice, si sacamos el protagonismo del parto a las mujeres, le sacamos la lactancia a los bebés. Literalmente. Si son los bebés los encargados de completar el arrastre al pecho, de iniciar las prendidas al pecho, cuando afectamos la fisiología, cuando le quitamos el protagonismo a las mujeres de su propio parto, de su propia experiencia de parto, le sacamos el protagonismo de su experiencia de nacimiento a los bebés, pero también afectamos su capacidad para iniciar la lactancia por sus propios médicos. Y esa soy yo. Eso que ven ahí soy yo. Pero, ¿saben por qué pongo mi foto? Porque en el momento en el que yo estaba trabajando en esta clínica, pasé por mi experiencia de embarazo y de nacimiento. Y si bien no había leído el artículo de Wissinger hace siete años atrás, sino que llegó a mis manos mucho después, creo que pude comprender hasta en ese momento cómo la importancia de cuidar la fisiología, de parir llena de inundada de tus propias hormonas, le da un paso directo al comienzo de la lactancia. Y facilita el inicio de la lactancia. Alex Gray, si ustedes pueden visitar su página de internet, la verdad es que hace unas imágenes como la que ven ahí a la derecha, maravillosas, ¿no? Cuando leía acerca del holismo y cuando me preguntaba acerca del cuerpo como un sistema de energía, me crucé con las imágenes de Alex Gray y creo que él puede graficar el mundo de lo físico y el mundo de lo energético de una manera muy clara. Y podríamos hablar de la importancia de la conexión entre la mamá y el bebé para el inicio de la lactancia y podríamos hablar de las hormonas que están implicadas de los neurotransmisores necesarios, ¿no? Pero me gusta definirlo como lo define él, ¿no? El vínculo entre la madre y el niño es un estallido de amor sin obstrucciones canalizado a través del cuerpo mortal. Y creo que es eso lo que grafica en la imagen. El amamantamiento es el vínculo físico de sustento. La madre es el primer alimento, ella es la clave de la vida. Entre la madre y el niño también existen vínculos bioelectromagnéticos, vínculos emocionales y físicos y en última instancia el vínculo espiritual los puso juntos, ¿sí? Me pareció una buena manera de hablar de la importancia del contacto inmediato e ininterrumpido piel a piel para el inicio y la progresión de la lactancia, ¿sí? Pero con las palabras de alguien que viene del arte, que no tiene una relación directa con las profesiones de salud, ¿sí? También Barbara Ambrenan habla de cómo a través de la prendida al pecho y de la succión del niño no solamente hay alimento para el cuerpo, sino que hay también, podríamos decir, alimento para la mente, alimento para el espíritu. Estas son también imágenes de la importancia del contacto piel a piel, pero que nos dan la oportunidad de pensar en la importancia que tienen los primeros minutos de vida, ¿no? La forma en la que le damos la bienvenida a los niños es importante. La forma en la que los niños se alimentan por primera vez es importante. El que estén o no estén en su hábitat es importante, ¿sí? Los primeros mil minutos, dice Nils Bergman, son fundamentales para poder lograr el objetivo de los primeros mil días con una nutrición y con un estilo de vida que nos acerque a la salud, ¿sí? En los primeros mil minutos, lo que se produce no solamente es el inicio de la lactancia materna, sino que es el inicio de los procesos de apego y de sensibilización del cerebro de la mamá. Lo que hace el bebé cuando está en contacto piel con piel no es solamente asegurar su propia supervivencia, no es solamente poner en marcha el programa de alimentación, ¿sí? que le permite incluso adaptarse mejor a la vida extrauterina, sino que también está produciendo a gran velocidad una enorme cantidad de cambios en el cerebro de las mujeres, en el cerebro de la mamá, ¿sí? El cual se sensibiliza para el niño, su sistema límbico cambia, ¿sí? La corteza cambia, ¿no? La corteza cerebral cambia. Nils Bergman dice que el hábitat determina el comportamiento y el comportamiento del bebé está destinado a asegurar sus necesidades biológicas. Todo depende de que el bebé esté en el lugar adecuado en el momento adecuado, es decir, en contacto con el cuerpo de la mamá inmediatamente después del nacimiento, porque nada de lo que haga o no haga el bebé tiene sentido excepto a la luz del cuerpo de su madre. El cuerpo de la madre es el regulador. El cuerpo de la madre es el que establece qué programa, ¿sí? De, de, qué programa de los tres programas que tiene el sistema límbico, ¿sí? El de nutrición, el de reproducción o el de defensa, el bebé va a activar, ¿sí? La activación de uno de estos tres programas depende de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿sí? El contacto piel a piel es el hábitat del recién nacido, es el espacio en el que el recién nacido despliega todos sus reflejos innatos, despliega toda su capacidad plena de iniciar la lactancia materna. Y el cuerpo del adulto actúa como un amortiguador que establece las pautas fisiológicas básicas, es como un regulador, ¿sí? En el cuerpo de la madre, el bebé comprende que esta es la temperatura que está bueno mantener, que esta es la frecuencia cardíaca, que esta es la frecuencia respiratoria, ¿sí? La separación tan frecuente en nuestro sistema de salud, en el sistema de asistencia de los partos contemporáneos, la separación que es tan común, no tiene más que efectos negativos. De ahí que este periodo crítico que representan los primeros minutos después del nacimiento que incluyen en la regulación hormonal y autonómica, ¿sí? El contacto piel a piel activa la amígdala, lo que inicia el cableado de una vía que es la vía prefrontal orbital, que va a ser la base, ¿sí? del establecimiento de otras vías neurales más complejas, ¿no? Las vías neurales para la lactancia, dice Nitzbergman, no son corticales, sino que son límbitas, ¿sí? Esta es la plataforma de la inteligencia emocional y social. En este momento, el bebé no solamente se asegura su supervivencia, sino que, como decía Miguel Oden, desarrolla su capacidad de amar, desarrolla su capacidad de... de... desarrolla sus neuronas espejos, desarrolla su capacidad de ser empático, ¿sí? De ahí que lo que sucede en los primeros mil minutos, ¿sí? Hagan la cuenta, son más o menos 16 horas, lo que sucede en las primeras horas después del nacimiento, tiene una repercusión muy importante en las probabilidades de tener una lactancia exitosa y duradera. y también sienta las bases para poder llegar a cumplir los primeros mil días, llegar a los dos años de vida del niño con lactancia continuada, ¿sí? Lo que sucede en los primeros mil días tiene consecuencias directas a corto y largo plazo, tiene consecuencias directas para la salud a lo largo de todo el periodo vital. Las intervenciones que pueden hacerse en estos primeros mil días son fundamentales, porque son intervenciones relativamente sencillas, fáciles de aplicar, para nada costosas, y muy, muy efectivas. Yo puedo intentar hacer cambios después, pero probablemente los resultados tarden más en aparecer, sean menos relevantes y en la intervención muchísimo más costosa. El cuidado durante este periodo, los mil días, este concepto, esta estrategia de los mil días va desde la concepción hasta los primeros dos años de vida, y fíjense cómo nuestro rol abarca buena parte de este periodo, el cuidado en esta etapa puede resultar determinante para el desarrollo de una persona y su potencial. Estamos hablando de lactancia materna, lactancia materna en el siglo XXI, y en el siglo XXI hablar de lactancia materna más que hablar de la nutrición ideal, que lo es, es hablar de neurodesarrollo. Hablar de lactancia materna es hablar un 90% de programación emocional y social, y un 10% de nutrición, siendo la nutrición algo de lo que podríamos hablar horas. La implementación efectiva de intervenciones en el cuidado de la mujer en edad fértil, en la lactancia, en los primeros años de vida de los chicos, cambian la capacidad de aprender en la escuela y de insertarse productivamente en la sociedad. Lo que hacemos en las primeras horas, en los primeros días y en las primeras semanas de vida, tiene repercusiones que nos acompañan a lo largo de toda la vida. La alimentación es uno de los factores clave durante estos primeros mil días, pero también lo es el estímulo. El contacto, la lactancia, garantiza las dos cosas. La alimentación, la masa adecuada específica de la especie, pero también la presencia del cuerpo de la madre a lo largo de muchos minutos por día en contacto con el bebé, haciendo contacto visual, generando estímulos táctiles, generando estímulos olfativos, visuales, todo apuntando a optimizar el desarrollo del sistema nervioso de manera que el bebé pueda desarrollar, el bebé, el niño, pueda desarrollar su potencial de manera plena. Este periodo, entonces, es el que tiene mayor posibilidad de influir en la expresión de los genes que traemos por herencia al nacer. O lo que es lo mismo, lo que sucede en este periodo en cuanto a nutrición, en cuanto a estímulo al cuidado, genera marcas epigenéticas que van a cambiar la forma en la que los genes se expresan, acercándonos más a una vida saludable. Fíjense, el ambiente determina de alguna manera qué marcas epigenéticas van a instalarse en el ADN de manera tal que estas marcas epigenéticas pueden activar o silenciar la expresión de los genes que en definitiva terminan generando una mejor adaptación al medio ambiente en el que nos toca crecer y desarrollarnos. Bodo Melnick en este trabajo del año 2017 dice, nuestra percepción de la leche ha cambiado de considerarse un simple alimento a la de un sistema materno neonatal altamente sofisticado de nutrición y comunicación que orquesta la programación temprana del infante. en otras palabras la leche materna es el mejor mediador entre el bebé la mamá y el medio ambiente en el que se encuentran en el que les toca crecer y desarrollarse. Otro gran autor al que le debo buena parte de la presentación es Bruce Lipton él dice que él es biólogo y habla empezó estudiando las células y él dice que la célula a partir de la percepción de su entorno y no a partir de los genes pone en marcha el mecanismo de la vida es el ambiente y es la percepción del entorno de la célula individual y no sus genes lo que pone en marcha el mecanismo de la vida la vida de una célula está regida por el entorno físico y por el entorno energético imagínense la vida de un grupo de células la epigenética se establece entonces como una interfaz podríamos decir en la que el genoma se ve incluido por el ambiente me recibí hace 12 años más o menos querida Sandra disculpa que te interrumpa nos quedan dos minutitos para dar para dar apertura a los comentarios perfecto perfecto apuro entonces cuando yo me recibí la idea imperante era que los genes determinaban en gran medida el futuro nuestro destino estaba de alguna manera ya escrito y determinado en los genes hoy sabemos que es justamente el ambiente el que determina la expresión de esos genes entonces independientemente del material genético que me acompaña es el estilo de vida son las influencias del ambiente lo que pueden llegar a cambiar la historia la lactancia con sus con sus compuestos de lactoferrina ácidos grasos esenciales de cadena larga colesterol oligosacáridos indigeribles que son los prebióticos probióticos leptinas además de micro ARN y células madre se asocia a la prevención de enterocolitis necrotizante la obesidad y desórdenes relacionados con la obesidad el nivel elevado de colesterol en adultez las disbiosis y las alteraciones relacionadas con las disbiosis como enfermedades infecciosas obesidad y desórdenes del sistema inmune de ahí que la epigenética se postula como uno de los mecanismos a través de los cuales la lactancia materna genera beneficios no solamente en la prevención de enfermedades infecciosas que son los beneficios más conocidos sino también prevención de enfermedades crónicas y no transmisibles que muchas veces aparecen en la adultez la salud de la población dentro de 30 o 40 años se está definiendo en este momento ¿sí? en relación al establecimiento de la microbiota el aporte de la lactancia materna no es para nada despreciable al contrario el nacer a través de la vía vaginal siempre que sea posible el disfrutar del contacto piel a piel y la lactancia materna exclusiva y después continuada favorecen el establecimiento de una microbiota saludable que está directamente relacionada con una vida saludable a lo largo no solamente de la infancia sino de toda nuestra vida en la etapa prenatal en el parto en la infancia temprana en la infancia tardía y en la adultez también podemos ver acá que no es solamente la lactancia materna sino que es la nutrición óptima el vivir en entornos rurales familias grandes con mascotas todo eso nos acerca a un camino que nos lleva a la salud ¿sí? como decíamos los beneficios van mucho más allá de la salud la duración de la lactancia materna está relacionada con un mejor rendimiento ¿sí? de los niños y de los adolescentes un mejor rendimiento académico lo que genera un aumento de los ingresos a largo plazo ¿sí? este estudio de César Víctora lo muestra claramente en una población que nos es muy similar en muchos aspectos como es la brasileña ¿sí? hoy por hoy sabemos que la lactancia materna practicada tanto en países de altos medianos y bajos ingresos tiene beneficios que no son para nada despreciables ¿sí? como la prevención de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna les dejo esta frase que después van a poder tener no la leo así tenemos oportunidad de de intercambiar ¿sí? es una frase es un pequeño párrafo de un libro de Cristina Romero Miralles que me hizo llegar Laurita hace muchos años y que conservo como un tesoro ¿sí? se los dejo después para que lo lean porque realmente reconoce buena parte de lo que significa la tarea de las parteras y lo que significa la tarea de las parteras cuando tenemos que manejarnos con conocimientos que vienen de paradigmas completamente diferentes por último y para cerrar la última la última diapositiva que tiene a muchas de las personas que están hoy escuchándome ¿no? que nos permiten de alguna manera recordarnos que más allá de todas las teorías más allá de todos los aprendizajes y de toda la evidencia científica estamos las personas ¿no? estamos quienes nos acompañamos en la tarea colectiva de todos los días ¿no? de modo tal que espero haber podido acercarles algo nuevo espero haber podido generar muchas preguntas muchas gracias Sandra aparentemente eres una celebridad todos todos te están saludando Carolina Mara y muchos más muchos más así es que y te aman mucho aquí también le expresamos todo ese cariño y muchísimas gracias por estar con nosotros pero el BIDM tiene esa particularidad de integrarnos a todas así es que este es el momento de hacer las preguntas comentarios felicitar más a Sandra y queremos escuchar desde todos los frentes Sandra nos ha mostrado esa parte holística de la lactancia desde su contexto en Argentina queremos escuchar a los demás hemos visto hay personas que vienen desde España al Uruguay Perú Miriam por ejemplo Rojas Agüedo es desde Perú si nos escuchas Miriam y alguien quiere hacer alguna pregunta por favor háganlo por el chatbox o levanten la manito para darles el micrófono o simplemente díganlo aquí en el chatbox que quieren de qué quieren hablar Sandra me encantó mucho el tema de la lactancia desde el tema más profundo de la nutrición más allá perdón de la nutrición ese contacto ese ese pase espiritual que tiene la lactancia y me encantó la forma en cómo lo ligaste a la evidencia científica y la genética algo que como bien lo has mencionado en tu presentación que viene desde el momento del parto viene desde el embarazo y entonces vamos a vamos a ver si es que hay preguntas durante durante todo la presentación han habido más que elogios para ti yo no leía mucho porque entonces no miraba mucho el chat pero déjame decirte que todo ha sido muy positivo muy muy positivo van vanina vanina martínez dice que eres la número uno mariana rosa dice que eres tan clara académicamente impecable tienes un club de fans aquí entonces hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario o quisiera comentarnos cómo funciona la lactancia en su país yo tengo una pregunta que me viene aquí a la mente en este momento y te lo hago a ti sandra tú que eres una vocera de la lactancia materna cómo cómo se vive la lactancia materna en público en la argentina es algo normal ustedes creen que ha bajado un poco o me puedes contar me surge contestarte con un ejemplo hace uno o dos años atrás en una en una plaza de acá no muy lejos de donde yo vivo en las afueras digamos de la ciudad de Buenos Aires de la capital dos policías locales le pidieron a una mujer que estaba amamantando que se retirara de la plaza de ese espacio público entonces un grupo de mujeres un grupo muy grande de mujeres varias integrantes de distintos grupos de apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales como la Liga de la Leche y otras y muchas otras más se 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 organizaron y y y y respondieron a esa actitud de parte de de los policías con una teteada ¿no? organizaron una una teteada fueron muchísimas mujeres a dar la teta en esa y en muchísimas otras plazas alrededor que genial de todo el país no creo que le llamaron el tetazo ahora se me fue el nombre que le habían puesto que fue bueno a la a la a la reunión no una vez alguien dijo esa es una de las acciones más efectivas para promover la lactancia no más allá de una política normalizarlo no exacto más allá de una política o de una política de salud que baja desde la secretaría de salud o que busca promover la lactancia eso salió creo de de las mismas mujeres nos recuerda lo importante que es la promoción de la lactancia a partir de ver a otras mujeres amamantadas claro y miren que que genial que la lactancia fuera de nutrir de generar ese contacto con el recién nacido empodera a las mujeres no totalmente miriam rojas desde perú tiene una pregunta y si es que lo puedes contestar brevemente si es que puedes explicar sobre los mil minutos brevemente es un concepto que le escuché a nils berkman si tienen oportunidad de leer y de absorber toda la sabiduría de nils berkman van a aprender muchísimo él dice es básicamente que el bebé programa el cerebro de la madre en esos primeros mil minutos digamos que en lo que se refiere al apego o la sensibilización hay una parte que está y que depende del cerebro primitivo lo que hace el bebé en estos primeros mil minutos tiene que ver con sensibilizar con cambiar el cabillado neuronal en el cerebro de la madre en el sistema límbico y también en la corteza cerebral pero primero en el sistema límbico la lactancia de hecho depende de un cambio importante en nuestro sistema límbico además es el momento en el que se establece esta primera vía este primer circuito que es la vía prefrontal orbital en donde la amígdala a través de las conexiones que se generan a partir del tacto y a partir del olfato empieza a tender fuentes empieza a tender sinapsis con la corteza prefrontal y con la corteza orbital esa es ese es el primer circuito neural básico que después va a empezar a complejizarse es tal vez el circuito neural que está más asociado a el desarrollo de la capacidad de amar el desarrollo de la empatía o como dice Nils Bergman de la inteligencia social y emocional y eso sucede en estos primeros mil minutos eso sucede cuando mamá y bebé están llenos de hormonas llenos de neurotransmisores prolactina oxitocina colesitocinina dopamina en fin un montón de hormonas que hacen que este momento sea particular cuando este momento se pierde no sé si Miriam en Perú te pasa lo mismo que a nosotros acá en Argentina pero son pocos los bebés y las mamás que pueden disfrutar de este contacto inmediato ininterrumpido cuando ese momento se pierde es posible construir apego relación y vínculo a través de la corteza cerebral a través del cerebro consciente pero es el cerebro consciente sin esa conexión neural más básica más primaria más primitiva ¿sí? Nils habla de Nils y Jill Bergman hablan de esas mujeres a las cuales pareciera que la maternidad les sale y les surge muy fácilmente y esas mujeres a las cuales pareciera que todo se les hace muy cuesta arriba ¿sí? y capaz no está aprobado pero capaz tenga que ver con esto ¿no? es posible que tenga que ver con esto con que los separamos en un momento crítico en el medio de su periodo más crítico o su periodo más sencillo yo creo que no lo podríamos haber dicho muy mejor tienes toda la razón y bueno para resumir lo que han estado comentando en el chat box Carolina nos dice que ella siente que de a poco se va concientizando aún más pero es una tarea ardua un compromiso constante y no se llega a ponerse de acuerdo los distintos servicios cada uno con su librito cuando la lactancia es tarea de todos y todos tenemos que estar al servicio y la disponibilidad de acompañar a las mujeres bebés y familias en esta etapa primal y esencial Carla te da te felicita y ella también se dedica a ayudar a las mujeres en el amamantamiento y ella encuentra que el problema es que los pediatras a veces a la mínima dificultad que tienen la mamá indican la fórmula para esto para muchos de nosotros esto es bastante común tengo claro que todos los profesionales están capacitados pero la mamá cae en confusión es lo que nos dice Carolina dice la tetada masiva que genial Mirna Medina dice que es siempre enriquecedor escucharte Raquel certifica que las instituciones deben buscar bases y acuerdos entre profesionales para que podamos dar un mensaje claro y Mariana Rosa nos dice que necesitamos acompañar a las madres desde la capacitación sobre la sobre la legua también a los médicos obstetras y prefieren tanta influencia porque tienen tanta influencia sobre las madres Mariana hashtag lactancia hashtag BIDM19 necesitamos implementar herramientas comunicativas efectivas y bueno yo creo que este es un tema muy arduo y que nos toca el corazón a todas nosotras sobre todo aquellas que trabajamos a las mujeres aquellas que somos madres y bueno muchísimas gracias Sandra una vez más estamos muy honradas de haberte tenido no hemos escuchado durante toda la presentación nada más que cosas buenas sobre ti y es un orgullo haberte tenido aquí entonces desde tan lejos y y y y